Música Avistar una ballena, ese gigantesco mamífero de los mares, es una de las experiencias más gratificantes que uno puede tener en la vida. Por esta época esos inmensos y tiernos animales visitan nuestra costa pacífica. Pues bien, hasta allá llegamos con un equipo de Agenda CMI para traerles a ustedes esta historia. Las reinas del mar Con la emoción de vivir de cerca la experiencia de las ballenas sorobadas, decidimos aventurarnos con destino a el valle y corregimiento de Bahía Solano en el corazón de la costa pacífica colombiana. El trayecto aéreo termina en Bahía Solano y desde ahí comienza la aventura. Tomamos una chiva que nos conduciría a el valle. Sería una hora de trayecto por carretera destapada, viviendo las manifestaciones de la selva húmeda chocuana. Al llegar a este pueblo de ríos de barro, calles de arena y donde por un pedazo de carne se puede dar cualquier cosa, nos encontramos con la marea alta, así que el resto del trayecto tendría que ser a pie. Cambio de zapatos, pantalones arriba, maletas al hombro y en la mente hilos de sal que albergaban sueños súbitos. Las cinco de la tarde, hora de nuestra llegada, era el momento preciso para descansar y dejarnos tocar por los aires hechizados del Pacífico. El siguiente día prometía estar lleno de emociones. Las ballenas habían llegado como todos los años desde el mes de julio procedentes del polo sur para aparearse y dar a luz a sus ballenatos. La tarea era encontrarlas. Muy temprano en la mañana empezamos la búsqueda después de recibir las instrucciones correspondientes para navegar en el mar y para avistar las ballenas. La expectativa crecía y nada nos aseguraba el encuentro con los cetáceos. Navegamos durante casi cuatro horas bajo la máscara indecisa del sol. El mar empezó a convertirse en un océano de fuego. Hacia el mediodía, cuando tomamos un merecido descanso, nos encontramos con unas espectaculares cascadas de agua dulce en el bosque frente al mar. Chacuzones refrescantes y continuar la búsqueda. Desde el mirador del hotel, algunas personas las alcanzaron a avistar aproximadamente a 600 metros de la playa. ¡Ya, ya, ya! Inmediatamente iniciamos la persecución. Cuatro horas más navegando y el cansancio empezó a apoderarse de nosotros. Las ballenas no aparecían. Al caer la tarde, con la decepción del desencuentro, aún persistía la esperanza de vivir la anhelada experiencia. Luego de una noche intranquila por la frustración del primer día, con más ánimos que nunca, nos dispusimos a encontrarlas. 40 minutos después de dejar la playa, se produjo el primer contacto. Su aparición fue como la más grande marejada. ¡Ah! ¡La cola, la cola, la cola! ¡Qué vacanería! ¡Todo! ¡Qué brinda! 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 ¡Oh, qué linda! ¡Bola, la mona! ¡Eso! ¡Bola, la mona! El momento y la emoción fueron inolvidables. Al final, el sueño cumplido. Regresamos con la satisfacción de haberle robado al mar, aunque fuera por un momento, uno de sus más maravillosos espectáculos.